Yo no estoy para rogarle amor ni truquitos de novio Yo solo quiero que me des un beso y pasemos juntico Que si tu quieres mi amor veloz, se borras y calladitos Una noche enamorado, nos queremos mas y mas El cantante de música ballenata Yao Guerra y su acordeonero Gio Zabaleta Se encuentran promocionando su nuevo tema Tu y Yo Hola mucho gusto, mi nombre es Yao Guerra, soy cantante de música ballenata Vengo promocionando mi nueva canción titulada Tu y Yo Yo soy el compositor de esto, aparte de ser cantante también soy compositor Siempre me gusta expresar lo que siente, lo que dice mi corazón Y esta obra que hice titulada Tu y Yo es una muestra de eso Ahora se forma, forma, forma la gozadera Llega al valle y se lo pega y pone el ambiente pa' vacilar Mi inspiración para componer esta canción Tu y Yo fue como a veces Existen las relaciones formales, las relaciones informales Es una canción donde describe el proceso cuando tu te estas conociendo con alguien Que estas disfrutando, estas saliendo, estas viajando con esa persona La estas pasando rico Y ya de pronto uno ve si más adelante se dan las cosas para formalizarlo Primero que nada un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento La verdad contento de esta oportunidad y pues llevamos aproximadamente 8 años en la música vallenata Desde que iniciamos en la música prácticamente hemos estado juntos Nos conocimos gracias a esto, somos muy buenos amigos y pues estamos dándole con mucho cariño para todos ustedes Mi nombre es Yao Guerra como lo mencioné anteriormente Aparezco en redes sociales como arroba Yao Guerra Mi compañero y fórmula musical Gio Zabaleta John Bajo oficial aparece así en Instagram Nos pueden contar, saber más de nuestra vida De todo nuestro proceso musical, de lo que venimos haciendo para todos ustedes Y andas que quieres gozar conmigo Si quieres vacilar o que seamos amigos Y si quieres un rato pa' pasar mejor Me buscas porque tengo ese voltaje Y solo con un beso la monto en un viaje Y así poquito a poco se forma el amor Y si me ves en la calle Manda un whatsapp para que te llame Y seguidamos probando misaje Para que con ella vayas rumbo Un amor clandestino Que vayna buena la que tienes conmigo Ese gustico que yo tengo contigo Y así como nos ponemos En Valledupar abren 30 cupos para aprender a desarrollar aplicaciones web Acá les contamos de qué trata Nosotros tenemos un curso para todas esas personas Que quieran aprender desarrollo de software Que quieran aprender a hacer aplicaciones web Para todos aquellos que básicamente quieran cambiar de trabajo Que quieran hacer otra cosa Aparte de lo que ya hacen O que realmente no consiguen empleo en lo que hacen Pues básicamente aquí hay una oportunidad Para todos esos que quieran comenzar un nuevo futuro Una ventaja clave de nuestro curso Es que pues no tienes que invertir un año, dos años Como en otro tipo de instituciones Realmente nosotros nuestro enfoque Es hacerlo en cuatro meses La idea es que en solo cuatro meses Puedas comenzar a trabajar como un desarrollador web Eso, como les digo, un desarrollador web Está ganando más o menos entre 3 y 5 millones de pesos Y hoy en Colombia hay en tecnología Más de 100 mil vacantes Entonces creo que esto es una oportunidad Para todos nosotros aquí en Valledupar Los invito